Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme a cada segundo Y tener la dicha de seguir recorriendo Tu cuerpo desnudo y hacerte el amor En tus bellos ojos he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Te amo y quiero No he encontrado ese brillo Y en tus labios el sabor que tanto me gusta En tu cuerpo la pasión que llevo encendida Y en tus labios el amor Y tu alma me provoca algo que me asusta Que me está atrayendo y creo que es amor Te amo No encontraba la manera de hacerte extensos Todos mis deseos y mis más bellos sueños No sabía cómo decirte cosas hermosas Y por eso te lo digo en esta canción Te amo Te amo Y espero que también tú sientas lo mismo Que necesites para vivir mis besos Te amo Te amo y quiero proponerte una cosa Si estás de acuerdo Si estás de acuerdo quiero hacerte el amor Mi amor Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo Ser aliado de las largas horas y el tiempo Para poder detenerme cada segundo Segundo mi vida y hacerte la amor